Música Algo extraordinario está pasando en Antioquia. Nos situamos en la proyección visionaria de un gobierno que espera darle largo aliento y continuidad a su planeación estratégica del departamento de Antioquia. Música Las grandes naciones han visibilizado sus proyectos a largo plazo y esto les ha garantizado el éxito. Hoy es 10 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos y hoy también comienza a regir el Consejo Rector de la Agenda Antioquia 2040. Música El Consejo Rector de la Agenda Antioquia 2040 estará integrado por representantes de los diferentes gremios del departamento, empresarial, cultural, académico, cooperativo, comunitario, social, gubernamental y demás grupos poblacionales necesarios para este diálogo colectivo. Música Así, damos el primer paso para alcanzar este sueño y hacerlo una realidad. La Agenda Antioquia 2040, el diálogo colectivo más grande y más importante que ha tenido nuestro departamento de Antioquia. Un camino por recorrer que nos demuestra la importancia de trabajar así, unidos. Música